¿Cómo cambiar la contraseña de Wi-Fi? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si estamos conectados al Wi-Fi o al router, ¿no? Que nos vota el internet. Aquí me fijaré, en mi caso sí, yo estoy conectado, conectado seguro. En caso de que esté conectado, tú puedes conectarte a tu teléfono. También tú puedes conectarte a través de tu portátil. Conectando un cable de Z directamente a tu router y automáticamente habrá conexión de internet en tu laptop. Y desde ahí también puedes cambiar. Porque sí o sí, para cambiar la contraseña, tienes que estar conectado a tu router. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al Google. Entrarnos a la página o al link de Google, puede ser Explore, Chor o Mozilla. Y tenemos que colocar la IP que tiene todos los routers de Bolivia, ¿no? Colocamos 192. Y como verán, ahí automáticamente lo coloca. Colocamos 168.1.1. Y una vez conectado esto, directamente apretamos Enter o en el celular dirá IN. Y aquí como verán, ya me sale la contraseña y el usuario automáticamente, pero el de ustedes no le va a salir. Así es lo que tenemos que colocar aquí es el usuario y el password, o sea, usuario y contraseña, ¿no? Voy a borrar. Como les digo es, lo que está en el usuario, lo mismo es la contraseña. A ver, les explico. Lo que tiene que colocar acá es User. Y lo mismo sería abajo. User también. A no ser que ustedes lo hayan cambiado, o a algún familiar o al técnico. Ustedes colocan User y User tal como está acá escrito, con minúsculo a todo. Y le dan Login. Una vez dentro de la interfaz, tenemos que ir acá donde dice Network. Que en español sería... No, pero el de ustedes viene en inglés también, así que en inglés es lo que es. Network, le damos ahí. Un clic, entramos a Network, le damos un clic. Y nos vamos donde dice Security, o que sería Seguridad. Le damos ahí, un clic. Estamos en Security. Y no sé si es donde ven, dice de 8 a 6 de 3 características. Entonces le damos aquí, esa sería nuestra contraseña de Wi-Fi del router, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita la voy a cambiar. Le pondré, le pondré la nueva contraseña que sería 2, 3, 4, 9. Y acá donde dice Submit, significa enviar, algo práctico que es en inglés. Y le damos clic. Ojo, una vez que le damos en Submit, vamos a perder la conexión de Internet y estamos conectados con Wi-Fi. Tenemos que olvidar y otra vuelta a conectar. Entonces, lo copio por si acaso con Control-C. Y le saco, lo capturo de la pantalla, ¿no? Capturo la pantalla con un screen. Le doy Submit, que sería enviar. Y como verán, automáticamente se me ha perdido la conexión del Wi-Fi. Es porque ya le he cambiado la contraseña. Entonces lo que tengo que hacer aquí es irnos a la conexión y conectar. Está comprobando la conexión. Entonces, voy a escribir acá, 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4, 9. Y le damos siguiente. Y ya está conectada. Y esa sería la manera de cambiar la contraseña de Wi-Fi. Y como verán, ya estamos otra vuelta. Una vez que hemos introducido la contraseña, ya tenemos otra vuelta a Internet. Y ahí está la contraseña. 1, 2, 3, 4, 9. Y así podemos cambiar las veces que nos atravesamos. Este es todo el video. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo hacen saber en los comentarios. No olviden darle un me gusta. Y para los nuevos, suscribirse a mi canal. Y muchas gracias. Hasta luego.